¿Sabías por qué la sandia buquet es una ración de vida para el campo? Es por su valor social. Intentan frenar la despoblación rural y facilitar el relevo generacional de nuestros agricultores, agricultoras y sus familias. Mantener nuestra tierra y sus tradiciones es esencial para tener un futuro más sostenible y garantizar la fijación de la población al territorio. Creo que es importante conocer la filosofía que hay detrás de los productos que consumimos, sobre todo los que tienen que ver con la alimentación. En el caso de la marca buquet se ha puesto tanto cariño y esmero en todas las fases de la producción que supone una razón más para que esta fruta nunca falte en mi casa.